No me salen las palabras para expresarte que te quiero No se como explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tu no seas la que me ama Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No se como ser yo mismo si no estas al lado mio Si harán largos estos meses si no estas junto a mi Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar que tu no seas la que me ama Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y como olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y al final se que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como mirarte Como mirarte